Mis chicas, el día de hoy les trago esta idea de este peinado que está súper bonito, es un peinado súper elegante y sencillo que ustedes pueden realizar en minutos, así que espero les guste mucho, es un peinado que lo podemos utilizar para una boda, una ocasión especial ya que se mira súper elegante y bonito, así que sin más que hablar les invito a que se queden a mirar este video hasta el final, compartan mis videos en sus redes sociales favoritas, no olviden irse sin antes suscribirse a este su canal, donde no solo encontrarán peinado, sino también maquillaje, reseñas y todo lo que tenga que ver con belleza, así que sin más que hablar comenzamos. Hola chicas, este peinado está súper fácil y rápido de realizar, espero les guste mucho, este peinado es más que nada para mis chicas que son principiantes y para las que no también, lo primero que voy a comenzar a hacer es poniendo un poquito de aceite en lo que será el cabello de mi maniquí para así nutrirlo un poquitito más y como ustedes ya saben yo le pongo este que es de Carnie Nutrisque, ahora nuestro siguiente paso va a ser peinar y hacer una coleta súper fácil mis chicas, simplemente vamos a hacer una coleta, como regularmente lo hacemos, lo podemos hacer a la altura que nosotras queramos, de esta manera. Nuestro siguiente paso va a ser utilizar cualquiera de estas lupitas o ganchitos que ustedes tengan en su casa. Vamos a comenzar poniendo lo que será la lupita de esta forma. Vamos a estar agarrando un mechón de cabello, vamos a tratar de agarrar los mechones de cabello en la misma cantidad o el mismo gruesor, vamos a estarlo pasando por dentro de la lupita, vamos a sujetar el cabello y vamos a jalarlo, de esta manera. Ahora vamos a estar colocando nuevamente la lupita pero no lo vamos a pasar hasta abajo mis chicas, lo que vamos a estar haciendo es pasarlo por encima del que previamente hicimos. De esta manera, la dejamos hasta ahí, ahora vamos a pasar otro mechoncito de cabello, lo pasamos, sujetamos y jalamos, ahora vamos a estar pasando por encima, si es necesario ustedes pueden aplicar lo que es gel o pueden aplicar un poquito de agua dependiendo como sea su cabello, vamos a jalarlo de nuevo, vamos a ir por la parte de arriba, agarramos otro mechoncito de cabello, lo pasamos por la lupita, y lo jalamos, y así sucesivamente vamos a ir repitiendo el mismo procedimiento, el protocol de la lupita, Ahora nuestro siguiente paso después de haber terminado de realizar todos estos gajitos Lo que vamos a estar pasando a hacer es a sujetar este cabello Este cabello lo vamos a estar sujetando dando vueltecitas Como si estuviéramos haciendo un caramelo Antes de empezar a acomodar lo que sería esto lo que vamos a estar pasando a hacer es a sacar o a jalar un poquito los mechoncitos Para asegurarnos que todos estén a la misma altura Y esto es súper fácil solamente vamos a jalar un poquitito Y esto es lo que vamos a estar haciendo Y lo vamos a estar sujetando por la parte de abajo Y voy a estar utilizando de estos ganchitos Nuestro siguiente paso va a ser y este ya es opcional A jalar un poquitito el cabello de la parte de arriba Para que no se nos mire tan lacio o plano Esto solamente lo vamos a hacer con las yemitas de los dedos Y jalando muy suavemente Nuestro siguiente paso va a ser pasar a decorarlo Yo voy a estar utilizando estas florecitas Que las encuentran en cualquier tienda para hacer decoraciones o adornar Así que estas se las voy a estar colocando ahí Solamente para darles un ejemplo como ustedes pueden utilizar Este peinado ya que está súper sencillo Fácil de realizar Y mis chicas no se van a tardar ni 10 minutos realizándolo Así que este sería el resultado final de nuestro peinado el día de hoy Espero les haya gustado mucho No olviden compartir mis videos en sus redes sociales favoritas Dejarme sus comentarios Y dejarme saber que más les gustaría mirar en este canal Yo de aquí les mando un beso Y un abrazo donde quiera que ustedes estén Chao, chao